Bienvenidos a un episodio piloto de esta serie, de este modo carrera de gens que vamos a hacer, ¿vale? Bienvenidos al reinicio del modo carrera con el Salfor C. ¡Y ganamos! ¡Y ganamos el partido! Así sí, tío. Así sí, esto es histórico. Dylan Lee es el primer jugador que, digamos que, que gana ese potencial dinámico del que tanto hablábamos. Y esto, espero que se traslade también a otros jugadores que ahora mismo son importantes. En caso de White, White, por favor, súbete ese potencial de verdad. Hemos ganado 45 partidos. Hemos ganado 136 puntos de 138. Al playoff nosotros hemos ganado 1-2 con un doblete de Matías Fernández y con esto despedimos la temporada. Vamos a ver ahora la clasificación, aunque el luto no se... En fin, con esta ganado el partido de Matías Fernández 3-1 somos equipo de Premier League. Estaremos en la quinta temporada en la Premier. Bueno, vamos al último partido. Que vaya a lo suplente ya con nuestra cintura. Hemos sumado más a 100 puntos. Estoy satisfecho porque es una situación histórica en la Premier League. Y nos despedimos, nos despedimos los duplentes con 4-0. Oye, pues te alegro por vosotros. Se acabó el partido. Se acabó la final. Somos campeones de Europa. Ganamos 5-0 al Barça en esta final de la Champions histórica con nuestro Salto Team. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!